Eso está en compuesto RGB, compuesto RGB, y recuerden que aún podemos mejorar más la imagen del Super Nintendo. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video que ni siquiera cabe en pantalla con nuestro primer video de CRT, pero por favor, antes de comenzar, 3 minutos rápidos de contexto para colocarlos en sintonía con lo que vamos a hacer el día de hoy. Para los más antiguos, entenderán que para poder conectar una consola de videojuegos, teníamos que conectarlo al televisor y al principio teníamos que sintonizarlo por canal. Estaban las entradas UHF, que son como las que está mostrando en pantalla, y después ya salieron lo conocido, bueno, la cajita, o acá en Colombia les decíamos marranito, convertidores que nos permitían conectar mediante la entrada de antena para poder colocar nuestra consola de videojuegos sintonizando el canal 3 y 4. Y para los más antiguos tendrán que acordarse que había televisores que bloqueaban el canal 3 y 4 justamente para evitar que se conectaran videojuegos porque decían nuestros abuelos, ¡esto daña a los televisores! Después de eso salió la preciada y hermosa entrada de audio y video, conocido como video compuesto, que obviamente mejoraba la imagen y nos permitía disfrutar de esos videojuegos con una hermosura totalmente salvaje que al día de hoy sigo tratando de resucitar. Y ese nostalaje es justamente lo que me llevó al siguiente paso. Salen otros televisores, salen como estoy mostrando en pantalla, obviamente más grandes, más avanzados, que ya implementaban una entrada conocida como entrada de componente. Y esta entrada de componente obviamente al tener líneas independientes, obviamente mejoraba la imagen de una manera totalmente espectacular. Pero los televisores prácticamente, de estos pequeños, solamente tenían entrada de audio y video. Hay otras pantallas, obviamente como los PVM, que son esos monitores profesionales que tienen en las canales de televisión, o otros televisores que ni siquiera salieron para este lado del planeta, que implementaban la entrada SCART. Esta entrada que estoy mostrando justamente acá en pantalla, que permite justamente inyectar de manera nativa la señal RGB para las consolas. Algunos televisores implementaban la entrada SCART, e incluso si ustedes miran televisores antiguos, tenían por acá la entrada, pero esto en Colombia. A este lado del charco jamás he conocido una pantalla con esa entrada. Tenemos todo tipo de conectores, los conectores BNC para las pantallas profesionales, y todo tipo de monitores RT que nos permiten tener una imagen totalmente hermosa. Lo conocido como Pixel Perfect, que es que cada uno de estos e-píxeles que tenemos en pantalla, que ni siquiera eran píxeles porque acá tenemos un súper condensador que dispara justamente fotones a una pantalla completamente hecha de fósforo. No entiendo cómo esa tecnología pudo hacer tan esto. Y justamente como estoy mostrando, un video de los Slow Mo Guys nos muestran cómo se dibujan los píxeles en pantalla con estas líneas a millonésimas de segundo de velocidad, haciendo que la tasa de refresco sea incomparable con ningún tipo de pantalla. Y mi gente, mentira, ninguna pantalla LCD o LED, ninguna pantalla plasma va a llegar a dibujar tan rápido la imagen en pantalla como la hacían estas pantallas que literalmente disparaban los guiones, disparaban los fotones a la pantalla, y es lo que nos permitía jugar con cero input lag, y eso ni siquiera lo sabíamos. Así que el día de hoy vamos a dar un siguiente paso. Mi gente, lo que van a ver el día de hoy, yo no lo inventé, yo únicamente me encargo de tratar de emocionarme de encontrar esto, porque la historia es que no conseguí pantallas. Hay personas que llegan a vender estas pantallas PVM, que son las profesionales, en una cantidad exorbitante de precio, y obviamente no hay presupuesto para eso y tampoco voy a invertir, porque esa mentira de que te digan que únicamente lo más costoso te va a permitir jugar o disfrutar los videojuegos de esa manera tan nostálgicamente hermosa que yo recuerdo, es una total mentira. Justamente, buscando fuera de presupuesto, no encontré ningún tipo de pantallas, hay otra alternativa con las VGA, pero eso es para otro video. Estaba con mi hija pensando alternativas y ella fue la que me dijo, pa, y esos televisores no se pueden convertir. Y yo, pin, se alumbró la calva y yo dije, oh, ¿será que sí? Y sí, mi gente, hay una comunidad totalmente dedicada a la conversión de estas pantallas normales, pantallas de consumidor, como se conocen, y poderles habilitar una entrada RGB directa. Y es que, otra cosa, mi gente, ¿ustedes me creerían si les dijera que este tutorial y todo lo que les estoy diciendo es posible únicamente mediante unas resistencias y unos pequeños diodos? Pues obviamente acá es donde entra nuestro patrocinador del día de hoy, nuestros amigos de Utesus. Y es que Utesus es la mano derecha de todo tipo de persona que sea amante a la tecnología, a la electrónica, a los proyectos, incluso sea que trabaje o no con él. Utesus es la única página que tiene soporte en múltiples idiomas, inglés, español, francés, y también tiene soporte directo de llamada telefónica o algo que ninguna otra página de ventas tiene, incluso teniendo teléfono directo para poder contactarse en México. Y obviamente su página está llena de cantidad de herramientas, funciones que nos pueden ayudar a todo tipo de componentes, bueno, de proyectos de electrónica, tal y como la que vamos a usar hoy, que va a ser nuestro valor de resistencia mediante colores. Vamos a encontrar acá un buscador o tenemos también un listado de todo tipo de componentes electrónicos para lo que se nos venga en gana. Y nuestros amigos de Utesus nos ofrecen cantidad de promociones, oportunidades e incluso precios reducidos al momento de comprar componentes al por mayor. Si compramos uno, si compramos 50, si compramos mil, obviamente nos van a contactar directamente con el vendedor, haciendo que esta especie de subasta siempre nos dé el mejor valor. Así que agradecimiento especial a nuestros amigos de Utesus por patrocinar este video, y permitir que todo lo que estemos haciendo en pantalla sea mucho más fácil. Con eso únicamente, agradecimiento a Utesus, vamos a hablar de la siguiente parte que es importante en este proyecto. Y es que el truco se encuentra justamente con el menú de nuestra consola. Rápidamente voy... De nuestra consola. Con el menú de nuestro televisor. Rápidamente lo voy a conectar y les voy a mostrar en pantalla. Vamos a encender el televisor. Como dato curioso, este sonido que emite, hay personas que llegan a escucharlo muy fuerte, y tanto yo como mis hijas lo escuchamos muy fuerte. Mi esposa ni siquiera se entera y es algo curioso, y yo escucho muy fuerte este sonido, este zumbido extraño. Por favor, alguien que sepa de qué trata y cómo se cura eso, díganme en pantalla. Justamente estamos viendo nuestra pantalla conectada. Este flicker, este flicker de pantalla que ustedes están viendo, no existe en la vida real. Justamente por la velocidad en que se disparan los fotones y como se dibujan los píxeles en pantalla, el ojo humano no es capaz de ver este cambio. Pero las pantallas, al grabar en hercios, obviamente entran en frecuencia o entran en conflicto y hace que se vean ese tipo de variaciones, este tipo de fliqueo, que únicamente desaparece cuando lo estamos viendo en persona. Así que es muy difícil realmente llegar a mostrarles a ustedes la imagen real de un aparato de estos al momento de mostrarles el resultado. Pero rápidamente voy a conectar una consola y les voy a mostrar algo. Listo. He colocado en pantalla un juego espectacular que obviamente es nuestro querido 007. Y si estamos viendo, ignorando las pantallas de frecuencia de actualización que ya les dije, vamos a tratar de ver estas líneas o lo que vendrían siendo las palabras. Y si nos damos cuenta, como se dibuja mediante la entrada de video compuesto, no vamos a ver pixel perfect. Vamos a ver más o menos algo medio borroso. Que obviamente, ya para los puristas que conocemos, o bueno, yo no soy purista, para la gente que se acostumbró a la resolución de HDMI, o para no los tan novedosos, la resolución VGA, nos permite mostrar el pixel directamente en pantalla. Esto puede llegar a ser logrado mediante la entrada de componente y obviamente, en consecuencia, la RGB. Lo que hoy vamos a tratar de recuperar que ese pixel perfect se vea perfecto. Pero, ¿cómo lo haremos con un televisor que no tiene entrada RGB? Justamente con el propio menú del televisor. Vamos a comparar cómo se ven las letras del juego mediante entrada de video normal a las letricas de nuestro menú. Quiero que vean acá. Quiero que vean acá. Miren las letritas de mi menú. Este es el menú del televisor, normal. Donde le cambiamos acá las opciones. Si se dan cuenta, que cada partecita de la palabra, por decirlo acá, de nuestro menú, está con el pixel perfecto. O sea, se identifica dónde termina y dónde inicia la letra. Algo que no ocurre con las letras de nuestro juego. Obviamente, porque el menú está dibujado mediante el RGB directamente al integrado. Un integrado o un chip que se conoce como el chip jungla. O bueno, fue comúnmente llamado para identificarlo en todos nuestros televisores. Y este contexto que dije que tres minutos llevo como media hora es porque me emociona, me gusta. Y yo no quiero que mi canal se convierta en hagan esto, hice esto, compré esto. No. Me emociono y comparto la emoción. Saber de que la gente, de que las personas agarraron esto, las letritas de nuestro menú, la entrada del conocido OSD y la usaron para poder dibujar mediante ello las consolas de nuestra generación, me refiero a mi generación, en RGB para regular una resolución Pixel Perfect, algo que me tiene emocionado. Y esto nos abre la puerta, mi gente, para convertir nuestras consolas a RGB, para mejorar la imagen de nuestra Super Nintendo de RGB, Nintendo 64 con RGB, Sega Genesis con RGB, algunas que ya la traen nativa como la PlayStation 1 o PlayStation 2 se van a ver de manera totalmente hermosa. Y no me van a negar que las consolas antiguas en televisores nuevos se ven inmundos. Y algunas personas tratan de emular eso justamente con los scanlines de los emuladores. Respeto para quienes amen los emuladores, pero es que yo, mi gente, me quedé calvo gracias a la radiación de los televisores y ya no tengo nada que perder. Quiero poder disfrutar nuevamente de los videojuegos en CRT porque me gusta, porque me encanta y hoy vamos a dar el siguiente paso convirtiendo un televisor normal en televisor prácticamente RGB. Eventualmente podemos colocarle entrada SCART, entrada BNC, todo tipo de conectores para poderlo conectar de la mejor manera posible. Así que con eso totalmente claro y teniendo muy en cuenta que el día de hoy es un video ilustrativo porque es que las formas de convertir televisores en cada televisor es totalmente diferente y les voy a mostrar todas las páginas que usé, toda la información que yo traté de encontrar porque no es creada absolutamente nada por mí, pero si yo, que ni siquiera terminara secundaria, pude hacerlo, ustedes que tienen mayor tiempo y no la presión de las cámaras acá todo el tiempo grabando, pueden lograr algo mucho mejor y van a disfrutar de los videojuegos como se los merecen. Así que rápidamente vamos a destapar nuestro televisor teniendo todos los cuidados del universo. Así que rápidamente voy a desarmarlo. Lo primero que voy a hacer es apagarlo. Voy a desconectar mi televisor. Mágicamente este televisor ya no tiene tornillos, así que voy a colocar algo que proteja mi pantalla, obviamente. Pueden colocar una cobija o pueden colocar una almohada y obviamente vamos a destaparlo con mucho cuidado. Acá, obviamente esto es totalmente análogo y lo primero que encontraremos al momento de destapar una de estas pantallas es la cantidad de polvo que se genera gracias a la estática que lo atrae y lo atrapa y lo encierra y se nos va a manchar absolutamente todo el mundo. Y por favor mi gente, esto ya no va en broma, el voltaje que maneja nuestro querido flyback, nuestro inversor, puede llegar entre los 20.000 a 30.000 voltios e incluso más en un televisor de mayor tamaño. Así que por favor tengan mucho cuidado, nunca manipulen el televisor estando conectado porque esto que vamos a hacer ahora nos puede aflojar los moquitos y nos puede hacer en serio que pegar un susto si sufren del corazón y todo por favor. En serio, tómeselo en serio, no jueguen con esto porque estamos tratando con voltajes muy altos. Listo, lo más importante es entender que vamos a tener que desmagnetizar nuestra pantalla. Esta pequeña, como le digan acá, le pueden decir ventosa, le pueden decir chupita, le pueden decir diafragma, como le digan ustedes, es el que inyecta como quien dice la electricidad a nuestro supercondensador que es nuestra pantalla y obviamente tendremos que descargarla. ¿Cómo lo descargamos? Tan fácil como conseguir cualquier tipo de cable, entre más grueso mejor, y vamos a colocar en este caso un pequeño caimán, lo voy a colocar en este alambre que está siempre en las pantallas en alguna parte que viene siendo ground, que viene siendo tierra y sin que nosotros toquemos la parte metálica de un desarmador vamos a tratar de tocar un componente interno que tenemos acá. A veces hace chispa, a veces no. Así que miren, no voy a tocar ninguna parte metálica de mi pantalla. Agarro mi desarmador desde una parte de plástico completamente y tengo zapatos porque descalzos el corrientazo es peor. Lo digo por experiencia. Vamos a colocarlo por un ladito y vamos a buscar tratar de tocar el centro. A veces hace chispa, a veces no. Apenas encontremos el centro tratemos de levantarlo hacia arriba con cuidado obviamente, miren, ahí se alcanzan a ver dos alambritos que son justamente los que entran dentro de nuestra pantalla y tratamos de quitar nuestra chupita. Si vemos que ya tocamos la parte metálica con el alambrito ya se ha desmagnetizado nuestra pantalla y ya es medianamente seguro tomarla. Así que, obviamente, voy a usar acá y voy a retirar esta chupita hacia arriba. En cada televisor es diferente pero lo que tenemos que hacer prácticamente es sacar estos dos alambres de este agujero que tenemos acá. Preferiblemente, como les dije, aterrizado. De esa manera, ya, no es que sea totalmente seguro porque aún tenemos condensadores que pueden estar cargados, pero lo que nos puede realmente dar el susto más grande de nuestras vidas que me lo ha dado muchísimas veces ya quedó completamente descargado. Y ahora, obviamente, cada televisor es diferente. Vamos a tener que quitar esta board. Vamos a tener que quitar la board porque vamos a tener que tratar y tocar unos componentes internos. Como les dije, los que dibujan directamente el OSD, el menú de nuestro televisor y para ello, vuelvo a lo mismo. Cada televisor es diferente y cada parte se quita de una forma diferente. Lo primero que voy a hacer es quitarlo desconectando todo lo que sea posible para obviamente trabajar de mejor manera. Esto lo voy a hacer en cámara rápida y obviamente tenemos que darle una limpieza antes de trabajar. Consejo, si no tienen buena memoria como yo, tomen una pequeña fotografía de dónde van los conectores más o menos para acordarse más adelante y ahora sí, con eso vamos a desarmar rápidamente. Listo, hemos desarmado nuestro televisor, mis manos quedaron completamente sucias y lo que voy a hacer yo ahora en cámara rápida es darle una limpieza adicional. Tengamos mucho cuidado con lo que vendría siendo conocido como el neck, como el cuello que es lo que va detrás de nuestro emisor de fotones. Así que simplemente voy a limpiar mi querida tarjeta. Y listo, ya tenemos completamente desarmada nuestra tarjeta. Obviamente lo más importante es comprender que nuestra tarjeta sigue teniendo componentes que nos pueden dar un corrientazo muy fuerte, tampoco al nivel de matarnos pero sí darnos un gran susto y es justamente los condensadores que tenemos acá. Así que el momento de manipular por favor tengan cuidado de no colocar sus manos ahí. Vamos a identificar que vuelvo y repito cada uno de los televisores que vayamos a ver en el mercado es totalmente diferente. Así que tenemos que identificar qué tipo de televisor tenemos nosotros. Para ello les voy a compartir justamente lo que hice yo para llegar a entender si mi televisor era o no modificable. Justamente mi primer encuentro con la modificación RGB fue un post de Reddit donde vi una pantalla que había visto en venta cerca a mi casa muy similar y dije esto es posible esto es real esto puedo replicarlo y acá encontré algunos enlaces de los cuales yo también he recapitulado y les voy a compartir una de las páginas más salvajes en las cuales encontraremos todo tipo de información y justamente es Shuntar Super Sector que es una ¿cómo se llamaría esto? una especie de foro una especie de guía interactiva que nos muestra absolutamente toda la información referente a la modificación RGB de nuestras queridas pantallas de consumo CRT tenemos acá todos los datos lo que vamos a hacer las conexiones que es el blanking que es el MUX bueno componentes internos las salidas de SCAR los televisores que son modeables y absolutamente todo obviamente ustedes tienen que buscar de manera independiente cada una de las pantallas o televisores que son compatibles pero lo mejor de todo es que nosotros en esta página vamos a encontrar muchas pantallas que se asemejan a otras boards similares por ejemplo yo en este caso tengo una pantalla que en este caso mi referencia es la TXE 1386 que como estamos viendo no aparece en ninguna parte de nuestra listada pero yo por ejemplo si busco acá TXE 1386 me aparece que si hay un resultado y al momento de entrar me muestra que el tutorial o la guía del TXH1973 también es compatible con el que tengo yo de esta manera podemos llegar a encontrar un modelo similar que pueda ser usado por nosotros por favor si no encuentran no se limiten a esta página hay cientos de páginas adicionales y lo mejor de todo es que acá encontraremos todo lo que se necesita para entender y nosotros mismos poder convertir entendiendo el concepto de lo que ya les mencioné la entrada de OSD como entrada de RGB entonces algo que ocurre acá y que es muy importante es lo siguiente porque me pasó a mí lo primero de todo es verificar si nuestra pantalla si nuestra board perdón es exactamente la misma que el tutorial por ejemplo voy a colocar acá mi pantalla voy a colocar por acá mi board perdón que estoy como enredado hoy y voy a ver si es exactamente la misma mi gente acá estoy encontrando diferencias principalmente en el centro o en la unión de mis dos integrados estamos viendo que ya tenemos componentes diferentes y estamos viendo que no es exactamente la misma me dice la misma guía que antes de hacer esto tratemos de darle una ojeada por acá aparece por acá arriba aparece a el proyecto del TXD1973 me causó curiosidad entré a este proyecto y acá me vuelve y me muestra la board y mi gente al momento de yo ver esta board que tenemos acá vamos a volver a la misma parte vamos a girar nuestra board que en este caso la foto la tomaron de manera totalmente diferente vamos a ver que esta board si es exactamente la misma que yo tengo así que por favor aprendan de mis errores y obviamente vean antes de ponerse a colocarle puntos de soldadura traten de encontrar un referente que ya exista para poder hacer esto de manera mucho más fácil yo me guía principalmente en estas líneas que tenía acá que aunque no se usan en el tutorial si pueden llegar a cambiar todo el método de instalación ahora rápidamente porque este video creo que va a quedar muy largo vamos a entender cómo se inyectan las funciones o la señal de RGB de nuestras consolas directamente mediante el OSD el integradito que tenemos acá que en este caso es un Samsung o es un Toshiba TA1201 es el conocido jungle chip que no es exactamente el mismo en cada aparato y si buscamos el pinout vamos a encontrar información directa donde están todos los pines de cada uno de nuestros componentes para aquellas personas que lo quieren hacer totalmente independiente pero yo realmente aunque traté de hacer una guía universal la mejor forma es que ustedes traten de encontrar un antecedente y que traten de replicarlo que es lo que yo voy a hacer acá lo primero que tenemos que hacer es entender que nuestro querido integrado que en este caso este vendría siendo el integrado que muestra el menú que se encarga de recibir la señal de video que se encarga de identificar nuestros canales absolutamente todo manda la señal al jungle chip y el jungle chip es el que manda la señal al neck que es el que prácticamente proyecta todos los píxeles en pantalla lo que tenemos que hacer nosotros es justamente interferir en la mitad y colocar nuestra señal de video directamente en los pines RGB como estamos viendo acá el azul el verde y el rojo pero otra cosa mi gente es muy importante entender que el menú no se mantiene mostrando todo el tiempo en pantalla ¿cierto? nuestro integrado tiene que recibir una señal conocida como blank o una señal o una signal blank que le va a decir al integrado ¡hey! te estoy mostrando algo dibújamelo en pantalla así que nosotros de manera manual tendremos que colocar un interruptor que nos permita encender esa señal blank para que nuestro integrado dibuje la señal de input de RGB si no me entienden no importa mi gente vamos a hacer esto poco a poco pasito a pasito suave suavecito para que todos entendamos y le pierdan el miedo lo más importante de entender de todo lo que vendría siendo la modificación de los televisores es entender el valor de algunas resistencias que son las que vamos a usar tanto para filtrar como quien dice nivelar los los voltajes de cada una de las entradas ¿por qué? porque hay integrados que funcionan a 0.5 voltios a 0.7 voltios así que el momento de nosotros usar una señal de blank de 5 voltios que es lo que vamos a hacer el día de hoy obviamente si tenemos tanta señal tanto voltaje en nuestra señal se va a distorsionar la imagen tendremos que usar unas resistencias que aterricen o hagan un pull down de esa señal y otra resistencia que justamente limite el paso de corriente para que nuestra imagen no se distorsione si entramos a toda la información que tenemos acá en el Zuntar Super Sector vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la teoría del RGB que por acá lo voy a abrir que nos explica cómo nació todo esto cuál es la imagen los mismos ejemplos que les mostré a ustedes hace un momento la misma interceptación como les he mencionado pero en cada uno de los proyectos la resistencia va a variar según el tipo de integrado nos muestran incluso cómo encontrar el valor de las resistencias y acá aunque no se ve porque estamos con pantalla blanca nos muestra cómo identificar cuál es el valor de resistencia según el pico de la señal de croma obviamente es el voltaje más la resistencia más la resta más cantidad de cosas que como les dije trate de hacer universal pero al haber tantos datos se me dificultó mucho así que opté por la fácil encontrar una página que ustedes puedan usar como guía y usar los valores que nos recomiendan directamente en la guía que tenga que ver con nuestra pantalla si yo busco acá toda mi guía que ustedes pueden verla mejorarla y entenderla vamos a encontrar los valores cada uno de los puntos principalmente estas guías están definidas para poder llegar y colocarles un conector SCART en este momento yo voy a usar un conector directo de estos de RGB creo que me voy a dar las manos primero un conector directo de estos de RGB pero podemos hacerlo también directamente con conector SCART pero como les dije a este lado del planeta ni siquiera conozco los conectores pero obviamente voy a documentarlo en un próximo tutorial así que con esto claro vamos a buscar únicamente las referencias todo lo que vamos a hacer y vamos a replicar lo justamente en pantalla y usen esto como guía para otro tipo de televisores entendiendo principalmente lo que haremos el día de hoy listo con esto claro ahora si comenzamos y es que justamente la lista de compra para el día de hoy es demasiado fácil gracias a nuestros amigos de Utesource podemos comprar todo tipo de componentes vamos a ver que tal y como lo mencioné cada pantalla es diferente pero si van a hacer una similar a la del video estamos hablando de cuatro resistencias dos diodos y en el caso de que quieran usar su conector directo de RGB o también pueden usar un conector tipo SCART prometo que si me lo piden mucho en los comentarios después colocamos un conector SCART y obviamente un pequeño interruptor normalito diferente a otros tutoriales que han visto que es un interruptor de tres pasos porque el día de hoy vamos a usar un diodo para poder seguir viendo nuestro menú OSD los proyectos que incluyen el interruptor de tres patitas tal y como estamos viendo acá no nos muestran el menú OSD o el menú de volumen o el menú de todo porque vamos a cambiar entre señal y OSD el día de hoy un simple diodo va a ayudar a que nos siga mostrando el menú en pantalla mientras estamos con señal RGB listo ¿cuáles son los valores de mis resistencias? regresamos a nuestro diagrama y vuelvo a repetir cada uno es diferente me muestra acá que obviamente uno es el integrado de donde sale nuestra señal de nuestro menú voy a hablarlo como menú voy a decirle OSD voy a cambiarle el nombre según conveniencia en este caso vamos a encontrarlo acá y nuestro Toshiba que en este caso por lo que es un televisor Samsung es nuestro jungle chip acá es donde tiene que llegar la imagen así que tenemos que interceptarla en el centro de tal manera que la señal que ya viene del OSD acá la vemos azul, verde y rojo la señal que ya viene desde nuestro OSD vamos a tener que como quien dice aislar tres resistencias y en ese momento de aislarlo vamos a tener que colocar otro valor de resistencias justamente para poder inyectar de manera directa nuestra querida señal no se preocupen mi gente esto lo vamos a ver poco a poco ¿cuál es el valor de esas resistencias mi gente? lo vamos a ver acá cerca nuestro conector SCART para que entendamos en el caso de esta pantalla me dice que es de 75 ohmios 75 ohmios 75 ohmios pero obviamente haciendo prueba de cámaras y leyendo muchísimo encontré que se recomienda en determinados integrados usar un valor de 220 ohmios que son las que yo voy a usar acá cada televisor es diferente no me cansaré de decirlo y acá tendremos que reemplazar una resistencia que ya existe de 8.2 kilohmios por una de 6.8 kilodohmios tenemos acá un diodo 1N4148 que es el que va a permitir que pase como quien dice el blank la señal de blank directamente a nuestro yungle pero que no interfiera con nuestra activación que va a ser de 5 voltios y aunque en este diagrama nuestra vamos a colocar un interruptor para poder inyectar los 5 voltios de manera independiente sin necesidad del conector SCART listo no sé cómo voy a tomar esto en pantalla pero lo voy a hacer de la mejor manera guiándome siempre de todo lo que veamos en esta página listo preparo por acá mi tarjeta y voy a regresar nuevamente a mi ejemplo que ya tenemos acá un antecedente de prueba y me dice que vamos a ignorar esta parte del conector SCART totalmente vamos a bajar hasta cuando me dice cuál es la zona que vamos a tratar nosotros nos recomienda usar cable verde cable rojo y cable azul en este caso mi gente no conseguí los cables de colores exactos pero voy a usar este conector ¿para qué? para poder desconectar y conectar o si no al momento de ensamblar mi televisor puede llegar a ser una pesadilla yo personalmente usaré cable negro como ground cable rojo va a ser cable rojo el cable blanco lo usaré como señal de cable de azul el cable verde va señal verde y estos dos que están acá naranja y amarillo van a ser de mi interruptor por favor mi gente esto es de primaria no nos vamos a confundir únicamente porque yo estoy cambiando el azul por un blanco esto solamente para que nos entendamos en pantalla no es obligatorio que tengan exactamente los mismos colores acá vamos ahora a ubicar cuál es la zona donde está nuestra señal y que vamos a interferir así que yo por acá busco y me dice que las resistencias que están marcadas acá en nuestro diagrama la R204 205 y 206 vamos a tener que levantarlas no del lugar donde está nuestro condensador sino del otro lugar así que por acá vuelvo a pantalla vamos a buscar R204 205 y 206 lo tengo por acá mi gente así que me dijeron que las voy a tener que levantar no desde el condensador sino desde el otro extremo así que por acá voy a buscarlas en esta parte no se preocupen si no alcanzan a ver en un momento les voy a mostrar simplemente voy a colocar por acá mi uña cochina por debajo y voy a colocarle ah mira acá está marcado 205 204 y 203 perdón voy a verificar acá en pantalla cuáles son 204 205 y 206 acá están marcados si se dan cuenta acá voy a levantar no desde donde están los condensadores sino desde el otro extremo así que con ayuda de mis uñas coloco por acá un poquitico de calor y levanto listo la 204 listo la 205 y vamos con la 206 perfecto vieron requerir herramienta rara no mi gente únicamente mis uñas y únicamente tener cuidado ahora sí mis tres resistencias han quedado levantadas ahora voy a agarrar mis resistencias que como hice pruebas fuera de cámara y siguiendo el texto que les mostré hace un rato voy a usar resistencias de 220 ohmios si su tutorial si su tutorial les pide que usen resistencias de otro valor vamos a conseguir las de su televisor y no las que yo les estoy diciendo en pantalla sigan la guía lo que estamos viendo en cámara únicamente es ilustrativo vamos a colocar nuestras tres resistencias justamente en los agujeros que hemos abierto donde hemos quitado nuestra resistencia imposible que en esta parte se pierdan miren acá quedaron mis tres resistencias ¿cierto? voy a sostener acá para que no se me doblen voy a sostener por acá para que no se me suelten busco mi soldadura como les he explicado toda la vida el secreto de la vida eterna flux y estaño estoy con una sola mano menos mal practiqué mucho en la adolescencia y vamos acá a colocarle un puntito en las tres resistencias que hemos cambiado ¿cuáles fueron? la 204 la 205 y la 206 miren mi gente sin parar de hablar por esa verborrea que me domina pude hacerlo únicamente con una mano la electrónica no es de tenerle miedo es de tenerle respeto y hacerlo con amor con paciencia con tiempo y sin distracciones he quitado mis tres cablecitos por acá cuidado porque esos cablecitos pueden llegar a hacerme corto en alguna parte de mi componente listo ahora donde se ha levantado acá creo que si se alcanza a ver bien donde se ha quedado levantado nos dice nuestra guía que tendremos que armar una especie de triángulo si se dan cuentas que no sé cómo hacer para documentar esto bien a ver a ver a ver foco 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 ilumíname en este punto la resistencia digamos la 205 una va hacia el condensador otra va hacia el agujero que acabamos de abrir y que acabamos de soldar así que yo simplemente agarro y voy a unir estas dos partes de nuestras resistencias se dan cuenta he formado un triángulo con la que soldé voy a agarrar mi segunda resistencia que vendría siendo la 204 miren hice un triángulo y agarro también acá la 206 205 bueno 205, 204 y 206 y hago exactamente el mismo triángulo obviamente esto no lo voy a dejar ahí amarrado únicamente con un con un nudo mal hecho la idea principalmente que yo le di una vuelta solamente es para que entendamos el concepto triángulo triángulo con eso totalmente listo voy a colocarle un puntito de estaño en cada uno de esos semi triángulos no sé cómo decirles acá coloco un puntito de estaño coloco un puntito de estaño coloco un puntito de estaño perfecto en este punto ¿qué hago yo? vuelvo y quito lo que sería el exceso no me interesa tener tantos cables tantos alambres y creo que acá ya podré mostrarles más fácil cómo quedaron estos triángulos miren acá si se dan cuenta por acá por esta parte quedó 205 204 206 de esta manera y lo único que hice yo fue guiarme de lo que estamos viendo en pantalla listo seguimos con nuestro tutorial en este momento no me interesa soldar los cables vamos a soldarlos únicamente al final nos dice que vamos a tener que colocar acá una resistencia de 6.8K justamente en nuestra 1, 2, 3 y cuarta línea si volvemos acá a nuestra tarjetita en el medio de los dos integrados y cuento 1, 2, 3 y cuarta línea está marcado como J021 o sea solamente es un jumper vamos a retirarlo sin necesidad de herramientas raras vuelvo y coloco mi uña ya sé que es mi cuarta línea buscamos que acá todo está muy bien documentado 1, 2, 3 mi cuarta línea y con la misma uña miren acá en serio no estoy usando herramientas raras 1, 2, 3 cuarta línea caliento lo levanto perfecto este puente ya terminó voy a colocarle ahora la resistencia de 6.8K vuelvo y digo mi gente cada televisor es diferente cada modificación cambia y puede que en el que ustedes tengan que hacer en vez de colocar una resistencia y quitar un puente hagan lo contrario quiten una resistencia y pongan un puente si cada cosa es diferente perfecto 6.8K lo colocamos listo le colocamos un puntito de estaño un puntito de estaño perfecto quitamos lo que serían nuestros sobrantes ok y ahora me dice que vamos a quitar todo lo estoy siguiendo de la guía vamos a tener que quitar nuestro primer componente que está acá al lado de nuestro integrado de SOD que está marcado como R919 y lo vamos a reemplazar por un diodo 1N4148 mi gente los diodos tienen siempre un simbolito una rayita negra y si vemos ese diodo debe dirigirse hacia la resistencia o componente que acabamos de cambiar entonces vuelvo coloco mi uña ubico acá está marcado R919 mantengo mi uña levanto una esquina vengo por acá agarro el componente miren acá lo agarro ya lo solté chaca 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 miren en serio ya quedó voy a aprovechar mi cautín y abro los agujeros para que sea más fácil pasar el componente si está sucio el cautín con soldadura obviamente va a ser más difícil abrirlo acá listo Ya abrí mi agujero, perfecto. Y ahora voy a colocar mi diodo 1N4148 mirando hacia el componente que acabamos de cambiar. Mirando me refiero con el puntito negro hacia allá. Así que coloco por acá mi diodo, lo atravieso, verifico la polaridad porque el diodo si tiene polaridad, puntito negro hacia el componente que acabé de colocar, sostengo. Y ahora sí coloco puntito de estaño y puntito de estaño. Perfecto. Vamos ahora a cortar el excedente, cortar el excedente y me dice ahora que tengo que colocar un segundo diodo que es por donde va a entrar nuestros 5 voltios de blanqueo con otro diodo para evitar que se regrese el voltaje. Así que el puntito negro, si me enfocara la cámara porque hoy está reacia, con el puntito negro apuntando hacia nuestra tarjeta. Justamente hacia el mismo agujero que acabamos de usar donde está nuestro punto negro. Miren acá, corto, voy a colocar mi puntito negro justamente en el mismo agujero, ¿cierto? Y acá como ya sé donde lo soldé, miren acá, estoy fuera de cámara. Con lo caliento el mismo puntito, acá alcanza a caber los dos cables porque son delgaditos. Muy bien. Si quedo excedente, vuelvo y lo corto. Y en este punto, mi gente, el diodo ya está listo para ser soldado a lo que vendría siendo nuestro conector externo. Vuelvo a lo mismo. Corto el excedente. Perfecto. Si regresamos a nuestro diagrama, vamos a ver que ya estamos listos. Pero nos falta ahora hacer un bypass del CCD. Esto en cada pantalla es diferente. Esto en otros televisores yo no lo he visto. Así que justamente al lado de las resistencias que acabamos de colocar, vuelvo a mirar mi integrado. Lo coloco de la misma forma, miren. Lo coloco con las resistencias hacia acá, con los condensadores hacia acá. Vamos a ver que arriba de las resistencias, aquí, donde ahorita tenemos una resistencia, que vendría siendo la R, creo que dice U10 o R010, RU10, vamos a quitarla. Y después de quitarla simplemente colocamos un jumper. Así que con esto, claro, la misma, la misma, la misma, la misma. Vemos acá, RU10, acá la vemos. Con mi uña sostengo, caliento, retiro, agarro el componente que acabo de calentar una esquina. Vengo acá, estoy en cámara, estoy en cámara, busco el RU10 y acá lo abro. Listo. Aprovecho los mismos cablecitos que me sobraron de las resistencias, miren acá. No es ningún tipo de cable raro. Lo coloco por el agujero que tengo acá, donde quité mi RU10. Y voy a colocar un puente. O es más, para facilitarnos la vida, mi gente, no es trabajar más, es trabajar más inteligente. Vamos a soldarlo desde abajo. Entonces, hacemos nuestro puente, que en este televisor me pide hacer un bypass del CCD. No tengo ni idea que sea. Díganme en los comentarios. Colocamos nuestra soldadura. Y acabamos de hacer el mismo puente. La diferencia. No lo dejamos por arriba, sino lo dejamos por abajo. Y ya vuelvo a mi proyecto. Vuelvo a mi computador. Y únicamente, ya prácticamente lo demás que nos está mostrando ya es como conectarlo a nuestro SCART. A ver qué más tenemos que hacer. Pero acá, simplemente, vamos a enfocarnos en lo que sigue, mi gente. Y únicamente es la alimentación de los 5 voltios de lo que sería nuestra entrada de blanqueo. Lo bueno es que si miramos por debajo de nuestra tarjeta, en este caso, acá tenemos una fuente que nos indica que, por ejemplo, chaca, 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 miren acá. Tengo 5 voltios. Los tengo acá directos. Así que ahí voy a soldar mi entrada de 5 voltios. Ahora sí, vamos a soldar lo que nos corresponde en colores. Vuelvo y digo, usaré negro para ground, rojo para señal roja, blanco para señal azul, verde para señal verde. Y el amarillo y el naranja van a ser los del interruptor que van a mandar la señal de blanqueo directamente a nuestro integrado. Ahora sí, vamos a identificar los colores. Si volvemos a nuestro computador, vamos a entender que nuestra R205 viene siendo la señal verde, nuestro R204 la señal roja y nuestro R206 la señal azul. Para eso, recomiendo un poquitico de este termo encogible, este pequeño plástico que se encoge al momento de calentar un poco. Si no lo tienen, simplemente usar un poco de cinta, de cinta eléctrica. Voy a cortar acá un pedacito, voy a cortar acá un pedacito, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Vamos a acomodarlo y voy justamente a preparar los tres cables que yo necesito. ¿Cuáles son? Voy a comenzar justamente por el verde. O no, voy a empezar por el de abajo. Voy a empezar justamente por el azul, que en mí sería el cable blanco. Entonces, lo mismo que les he enseñado toda la vida, mi gente. ¿Qué es? Vamos a colocar un poquito de flux en los puntitos que vamos a soldar. Voy a colocarlo acá en mi cablecito también. Voy a colocarle un poquito de estaño adicional en los puntos que voy a soldar. ¿Cierto? Y acá, soldo lo que vendría siendo la unión de mi triángulo. ¿Recuerdan? Acá tengo un excedente, lo corto. Soldo acá mi cable, ya les muestro que esta vendría siendo mi señal azul. Mírenla. El triángulo del 206 es mi señal azul. Después de eso, ahora sí agarro mi termoencogible y lo coloco hasta allá. Así, al momento de calentar ahorita, no vamos a tener ningún corto. ¿Cuál es mi señal de mi R204? R204 es señal roja. Coloco termoencogible. Vengo acá. Corto excedente porque como tengo poquito espacio, no quiero que me queden pedacitos que me pueden llegar a generar algún tipo de corto. Cuidado con esos alambritos que no caigan dentro de nuestro querido televisor. Vengo acá. Mi señal roja es la R204. Voy a soldar mi cable. Veo que esté bien. ¿Cierto? Funciona. Coloco mi termoencogible y mi R205 viene siendo mi señal verde. Lo mismo, mi gente. Corto excedente. Cuidado que el cable no caiga. Vengo acá. Un boquitico de flux. Y mi señal verde. Mi R205. Paso el termoencogible y miren, ya debería quedar así. Verde R205. Rojo R204. Azul R206. Ahora, recordemos que yo voy a colocar un interruptor. Así que, desde acá va a salir, como quien dice, 5 voltios. El interruptor lo activará y volverá por este otro cablecito. Así que, en este momento, voy a usar cualquiera de los dos en lo que vendría siendo mi diodo de entrada. Recuerden el diodo que colocamos justamente en la mitad del componente que colocamos y el primer diodo. Corto otro pedacito de termoencogible. Vuelvo y coloco. Como es un interruptor, vuelvo y coloco en cualquiera de mis dos cables. Lo que vendría siendo mi diodo. Y lo voy a soldar. Si no alcanzan a ver, ya les muestro en un momentito. Miren acá. Miren, ahí se alcanza a ver. Se alcanza a ver. Mi diodo con el puntito negro hacia la borta. De esta manera coloco mi termoencogible. Y el último cablecito que me faltaría, me refiero a lo que vendría siendo señal. En este caso, vamos a mandarle 5 voltios. Vamos a buscar de dónde podemos sacar 5 voltios si tenemos un componente más cercano. Por acá, muchas de estas bordes están marcadas por varias partes. Pero no. Creo que la única parte que está completamente marcada con 5 voltios es esta. Podemos seguir toda nuestra guía. Podemos buscar todo esto. Pero como no quiero alargar más este video, voy a sacar directamente mis 5 voltios desde donde esté marcado. Así que cuando estemos al otro lado de nuestro conector y cerremos el interruptor, ya vamos a poder enviarle 5 voltios directamente al diodo. Y obviamente, todo esto que colocamos mi gente, no nos va a servir si no tenemos una señal de ground. Así que aprovecho. El mismo lugar de donde sacamos nuestros 5 voltios y obviamente buscamos un ground. Ya saben que todo lo que esté acá marcado, mira que está marcado con una G, todo esto es señal de ground. Así que voy a colocar acá. En esta parte. Y coloco lo que vendría siendo ground. Perfecto mi gente. Verifico. Miro todo. Y en este momento, ya estoy prácticamente listo para hacer mi instalación. Mi prueba. Y volver a ensamblar mi televisor. Vuelvo y verifico. En este caso. Mis conexiones. Por donde van a entrar los 5 voltios. Mi RGB. Entrada de 5 voltios. Y ground. Ya que tengo todo listo. Vuelvo a acomodar mi termo encogible. Y tal y como lo dice su nombre. Al momento de aplicarle un poco de calor. Que algunas personas lo hacen con un mechero. Con un encendedor. O con aire caliente. Va a retractarse. Como sería esto. A contraerse. Tal y como lo dice su nombre. Y así va a proteger nuestras conexiones y soldaduras. Pero ya mi gente. Prácticamente nos falta ensamblar. Y probar. Pero antes de ensamblar. Voy a dedicarme a la siguiente parte. De lo que vendría siendo mi conector. A donde iría mi pequeño conector de RGB. Y mi interruptor. Ustedes pueden conseguir la entrada de RGB independiente. Ya esto depende. Es de ustedes. Así que vamos con ese siguiente paso. Debemos entender que hay todo tipo de conectores. Ustedes pueden conseguir esos conectores independientes. Para cada uno de los colores. Pueden colocarlo de esta forma. Incluso este que viene de tres maneras. Pero me gustó este que conseguí. Usado por allá. Se lo sacaron a un aparato. Y ustedes saben que me encanta todo lo que sea reciclaje. Y acá. Tengo los colores. Verde. Rojo. Verde, azul y rojo. El blanco y rojo de la derecha. Sería para sonido. Pero en este momento. No lo voy a usar. Porque obviamente mi televisor es monofónico. Y ya tiene entrada de video. Y de audio monofónico normal. Acá en mi conector trasero. Así que no voy a ponerme a complicar. Con más conectores. Lo primero que voy a hacer mi gente. Es entender el pinout de este conector. Es tan fácil como agarrar. Hago un dibujito acá. Voy a hacer los mismos simbolitos que tengo acá. Las patitas que tengo yo acá. Para saber cuáles son mis entradas. De esta manera. Agarro un multímetro. Por acá. Agarro un multímetro. No puedo creer que esté limpio este multímetro el día de hoy. Vamos a colocarlo acá en modo de continuidad. ¿Sí? Donde cuando unimos suena. Y voy a empezar a identificar cuáles serían mis patitas. Coloco acá. Mi rojo. Coloco esto. Entonces. Me dice que esta primera patita. Para mí es rojo. Voy con mi segunda patita. Por acá. Obviamente creo que es esta. Del centro. ¿Sí? Acá tengo patita. Azul. Y obviamente por descarte. Vamos a ver acá. Tengo la patita verde. Listo. Ground. Toco cualquier parte de mi componente metálico. Y vamos a mirar cuáles son los ground. Acá mire. Estos dos del centro son ground. Y este del lado también es ground. Así que tanto este como este. Ambos vienen siendo GND. De esta manera ya puedo hacer mi diagrama mucho más fácil. ¿Cómo así? Vengo acá. Y voy a usar los mismos colores que ya comprendí hace un momento. ¿Dónde? Mi cablecito verde. Lo tengo acá. Verdecito. Mi cablecito azul. Recuerden que yo usé mi línea blanca. Y mi línea roja. Si va también con el cablecito rojo. No tiene ningún pierde. Cada conector es diferente mi gente. Yo quiero que al final del día. Ustedes después de ver un video mío. Digan. Oh. Entiendo. Y lo puedo aplicar de otra forma. No. Ay. No tengo el cable blanco. Ya cara. ¿Qué hago? No. Eso no es la idea de este tutorial. O de mi canal en general. Acá. Ground. Que sin ground. Obviamente la señal no va a servir para absolutamente nada. Y listo. Funcionaría. Y ya estamos completamente listos. Ahora sí. Los otros dos patitas. Que en mi caso eran los de 5 voltios. Y los que se inyectaban en el punto blanco. Viene siendo mi interruptor. Para mi interruptor. Lo mismo. Coloco por acá un poquitico de flux. Coloco un poquitico. De estaño. No importa la polaridad. No importa donde vaya cada cable. Porque ya les dije. Solamente vamos a cerrar un circuito. Listo. Así que mis dos cablecitos. Que serían encargados del voltaje. Tanto de salida. Como el que. Donde tomamos el 5 voltios. O como el que va hacia nuestro diodo. Al momento de que nosotros cerramos el interruptor. Se uniría. ¿Sí? Al momento de que está abierto. Obviamente. Usaríamos la entrada de video normal. Perfecto mi gente. Creo que ya. Tengo nervios. Me empieza a dar ansiedad. Me empiezo a preocupar. Siento que nada va a funcionar. Siento que todo va a fallar. Siento que perderé este video. Y que me tocará empezar a grabar. Conseguir otro televisor. Y hacer absolutamente todo lo que me pasa. Detrás de cámaras en los tutoriales. Y que ustedes nunca se dan por enterados. Pero lo bueno. Es que miren. Este conector. Me va a permitir que al momento de armar mi pantalla. Yo pueda hacer esto. ¿Ven? Desarmar. Armar mi pantalla. Primero verifico que todo funcione. Y ahí si me pongo a perforar. La carcasa de mi televisor. Ahora si. En cámara rápida. Voy a tratar de ensamblar totalmente. Mi televisor. Y listo. Creo que ya está casi todo conectado. Me refiero casi a todo. Porque aún nos falta. Nuestra pequeña. Como digan esto. Ventosa. Diafragma. Chupita. La forma correcta mi gente. Es que estos dos. Componentes metálicos. Queden dentro del vidrio. Háganlo con cuidado. Porque puede llegar a reventarse. Así que lo levanto de esta manera. Introduzco uno de los alambres. O cables. O como les digan. Y justamente. Vamos a ver acá. Si puedo hacerlo únicamente con mis dedos. Va a entrar. El segundo. Miren acá. Quedaron los dos cablecitos por dentro. Desde este ángulo. Se alcanza a ver mejor. Creo que ahí se ve. Quedaron los dos cablecitos por dentro del vidrio. Perfecto. Lo aseguramos. Queda muy bien. Acomodamos nuestros cablecitos. Miren el conector que acabo de crear. Y mi gente. Ahora si viene. El momento más delicado de todo. Y es que realmente. No debemos prender nunca nuestro televisor. Sin la pequeña ventosa. Porque podemos llegar a generar un daño en el flyback. De esta manera. Ya únicamente depende. Es de nuestra confianza que tengamos al momento de derecho. En nuestras cosas. Y esperar que todo haya funcionado. Yo realmente. Tengo nervios. Tengo susto. Y lo que voy a hacer ahora es. Antes de conectarle. Ni siquiera. Mi pequeño adaptador para el RGB. Voy a probar que la pantalla funcione. Por favor. Cuidado mi gente. No quiero que después me estén por allá diciendo. Que. Ah. Por mi culpa. Algo malo. Ha ocurrido. Recordemos. Que. Encendemos. Tenemos nuestro sonido. Que yo escucho muy fuerte. Y esperemos que por lo menos no hayamos perdido la imagen en nuestro televisor. Ahí suena pero no se ve nada. Ojo. Ahí tenemos imagen. Ahí tenemos imagen. Ahí tenemos imagen. Suave. Pero puede ser de pronto acá el brillo. Puede que podamos modificar el brillo de nuestro flyback de esta partecita de atrás. Cada televisor es diferente. Vamos a ver si. Miren acá. Sin que me pase corriente. Puedo acomodar más o menos el brillo. Y esperamos que esto funcione. Ok mi gente. Ok. Ya en este punto. Voy a buscar una consola. Un cable RGB. Y vamos a hacer nuestra prueba. Esto. Pauso y busco un cable. Porque no tengo ni idea donde está el cable ni la consola. Y. Listo. Encontré el cable. Mi gente. Este cable es diferente. Este es un cable RGB para Nintendo. Me refiero a compatible con NES. Con Super Nintendo. Y con Nintendo 64. Por favor. No confundan este cable con un cable de video componente. Acá tenemos nuestras dos salidas de audio. Y acá tenemos lo que vendría siendo RGB. Y nuestra salida de video compuesto. Que en esta ocasión va a funcionar como sincronización. Va a colocar una capa de imagen. Y esta imagen le va a decir al televisor. Donde va cada uno de los colores. Haciendo que la resolución sea tan bonita como la esperamos. Y este cable obviamente es compatible con las consolas. Pero les tengo que decir desde ya. Que no todas las consolas de Nintendo tienen RGB de manera nativa. Tal y como estoy mostrando esta tabla que aparece en pantalla. La única que tiene RGB nativo. Es la Super Nintendo. La Nintendo 64 tiene en sus integrados propios. Salida RGB que podemos potenciar o tenemos que amplificar. Para que se llegue a ver en una pantalla. Pero la Super Nintendo tiene salida RGB nativa. Aunque no a la full resolución posible. Pero es que podemos modificar nuestra Super Nintendo. Para sacar mejor señal RGB. Pero ese es tema para otro video. Así que con esto claro. Ahora si. Estoy listo. Televisor apagado. No voy a conectar nada. En esta parte se alcanza a ver bien. Enfoca. Ahí tengo mis colores. No me voy a confundir con los dos que vendrían siendo audio. Este foco porque está por allá tan lejos. Y voy a colocar lo que vendría siendo verde. Lo que vendría siendo azul. Y lo que sería rojo. Y la entrada de sincronización. Voy a usar la misma entrada de video compuesto de mi televisor. Es obligatorio. Si no, no nos va a dar imagen. Lo conecto. Y obviamente cualquier señal de audio. Para que nos dé audio. Y ahora si mi gente. Tenemos acá nuestro interruptor. Cuando esté apagado. Únicamente tendremos entrada de video compuesto. Cuando esté encendido. Mandará 5 voltios a nuestro jungle chip. Haciendo que obviamente. Coloque una capa de imagen que sería la RGB. Agarro por acá. Una Super Nintendo totalmente guerrera. Guerrera, guerrera, guerrera. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Voy a conectar acá. Tengo nervios de que no funcione. Todo este tiempo. Colocamos. Encendemos nuestro televisor. Porque con el televisor apagado. ¿Se acuerdan? Antes los instructivos. No funciona. Pasos a seguir. Prendalo. Ok. Estamos acá. Voy a dejarlo en interruptor apagado. Encendemos consola. Da imagen. Por lo menos no perdimos nuestra señal de imagen. Mi gente. ¿Cómo acomodo la cámara por acá? Esto es señal de video compuesto normal. Y en este momento. Mi mano izquierda. Si enciendo. Oh. Funcionó. Sí funcionó. Señal RGB. Miren. Miren. Miren acá nada más la definición de las letras. No alcanzo a mostrarles muy bien. Miren acá la sombrita que se me forma alrededor de las letras. Voy a encender el RGB. Miren como las letras se definen mucho mejor. Apago y prendo. Miren la comparación. Video compuesto. Miren las letras. RGB. Acá. Compuesto. RGB. Compuesto. RGB. Miren acá el símbolo. Compuesto. RGB. No. Hermoso. Hermoso. Me encanta. No voy a manipular más mi televisión. Así que me da miedo electrocutarme. Que pase algo absolutamente raro. Apago. Y voy a preparar en cámara rápida. Los agujeros. Por donde voy a pasar. Tanto mi conector. Como mi interruptor. Obviamente. Con el televisor desconectado. Y en cámara rápida. Música 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 Muy importante. Si se dieron cuenta. Le he colocado silicona caliente. De esta normalita. De pistola de silicona. Para sostener mi conector. Pero por favor. Jamás la silicona. Debe tocar. Algunos de los cables. Que vendría siendo. Mis líneas de datos. Me refiero. La silicona nunca va a estar en contacto. Con los cables metálicamente. O sea. Con el componente que va con señal. ¿Por qué? Porque la silicona. Alcanza a generar resistencia. Alcanza a generar homiaje. Haciendo que se distorsione la imagen. Nunca asegurar los cables con silicona. Únicamente el soporte completo. Ahora sí. Sigo ensamblando mi televisor. Asegurándome que tenga el espacio suficiente. Y listo mi gente. Ahora sí. Quiero compartirles. Cómo quedó mi modificación. Ustedes la pueden mejorar. Toda la vida lo he dicho. Acá tengo presión de cámaras. De lo que tengo que hacer. De lo que soldé. De lo que sí. De lo que no. Así que mi fuerte no es la terminación. Pero ustedes. Pueden ya modificar sus televisores. E incluso. Comprar de estas pantallitas. Meterlas RGB. Y venderlas por el triple de precio. Es una modificación totalmente espectacular. Quedó mi interruptor. Mi conector de verde. Por acá. Me siento como en primaria. Verde. Azul. Rojo. Ahora. Entrada. De video compuesto. Que vendría siendo la de sincronización. Y cualquiera. De audio. Perfecto. Ya saben. Encendido para señal de RGB. Apagado para únicamente señal de video compuesto. Y ahora sí. Mi gente. Vamos a listar por acá. Nuestra TV. Y bueno. Creo que ya acomodé esto. De la mejor manera posible. Definitivamente. No tengo espacio. Acá simplemente. Encendemos. Vamos a ver. Ok. Acá estoy en video compuesto. Rápidamente. Ya hicimos esta prueba. Voy a entrar rápido hasta el juego. Para ver cómo se ve. Nada más acá. En las letritas. Quiero que se den cuenta. Quiero que vean acá. Donde están nuestras letras. Esto es video compuesto. Siempre va a tener. Una calidad. Así como borrosa. Voy a pasarlo a RGB. En este momento. Si alcanza a colocar la mano. Vamos a ver acá detalles. Miren acá. Todo el fondo. Compuesto. RGB. Miren acá. Calidad. Compuesto. RGB. Los colores se ven más definidos. Las letras. Obviamente vuelve a lo mismo. Esto es casi imposible. De ver en video. Rápidamente voy a colocar un juego. Que nos permita. Ver también detalles. Por ejemplo voy a colocar. Por acá simplemente. Encendemos. Estoy colocando. Por acá nuevamente. Mega Man. Vamos a ver. Si se nota la diferencia. En este punto. Y como les dije. Es que es muy difícil. Grabar esta parte. Pero en este momento. Miren. Voy a pasar a video compuesto. Más o menos. Esto es lo que ocurre. Con video compuesto. Si se quedara quieta la imagen. Voy a pasarlo. A RGB. Miren como se define. Cada una de las letras. Vamos a ver acá. Miren. Ahí está en RGB. Video compuesto. Porque pierde calidad. RGB compuesto. RGB compuesto. Rápidamente. Voy a iniciar. El juego. Para ver la diferencia. Justamente. Que les quiero comentar. Pero para esta parte. Creo que voy a traer. Esta cámara. Porque realmente. Es muy difícil de demostrarles. En este punto. Estoy mucho más cerca. Y quiero que miren la diferencia. Estamos. En imagen. De video. Por RGB. Voy a pasarlo. A formato compuesto. Y quiero que miren. Lo que ocurre. Con las imágenes. Miren la cara. De ella. Que no sé. Como se llama. Mega man. Voy a pasarlo a RGB. Miren como se define. Obviamente más. Me refiero. Al pixel. No vamos a hablar. Del tamaño. Por el. Por obviamente. El tamaño. De nuestra imagen. Pero quiero que definan. Desde acá. Vamos a ver acá. La boquita del carro. Miren como se define. Miren el fondo. Acá está en RGB. Compuesto. Fondo. RGB. Miren las líneas. Compuesto. Las linecitas de los edificios del fondo. RGB. Compuesto. Miren la diferencia. Esta es la imagen. Con la que yo pasé tantos juegos. Pero al momento de pasarlo a RGB. Miren como se alcanza a definir mejor. La textura. Del fondo. De los componentes. Ay no. Se ve súper bonito. Miren acá. Miren acá. Miren acá. Seguimos en. Seguimos. Seguimos en RGB. Miren lo paso a compuesto. Miren las patas de Rush. Ni se definen bien. Acá. Nuestro doctor. Nuestro doctor Willy. Como me llamaba. No recuerdo. Miren acá. Se define. RGB. Compuesto. RGB. Las letras. Ese flicker. Es de mi teléfono. Ya saben por la frecuencia. Pero miren el fondo. El pasto. Todo se ve mil veces mejor. En RGB. Pero definitivamente. Es muy difícil. De poder capturar. De poder grabar. Y que se note la diferencia. Pero obviamente acá. Video compuesto. RGB. Miren la definición de la nave de doctor Willy. Ahora sí. No. Totalmente. Hay que darse cuenta. De esta calidad de imagen. Lastimosamente. Vuelvo y repito. Ese flicker. Que ven en pantalla. Ni siquiera ocurre en la segunda cámara. Eso ya depende. De la formato de grabación. Vamos a ver la línea de vida. Miren esto. Compuesto. RGB. Compuesto. RGB. Y lo mejor de esta modificación. Que hicimos. Con el interruptor simple. Y con diodo. Es que no perdimos. El menú. OSD. O sea. Vamos a poder ver el menú. Un poco translúcido. Pero igual vamos a poder ver el menú completo. En caso tal de que queramos verlo. Sea para las opciones de menú. Para video. Para lo que queramos. Y al momento de querer conectar cualquier cosa por video compuesto. Únicamente. Movemos nuestra toma. Y obviamente. Nuestro interruptor. El de grabar por cuestión de espacio. ¿Dónde está mi otra cámara? Por cuestión de espacio. Ha sido exageradamente difícil. No he podido encontrar una buena forma de hacerlo. Realmente. No sé qué voy a hacer. Porque cada vez el canal está creciendo. Pero mi espacio sigue estando muy limitado. Pero obviamente. El que no funciona con poco. Jamás funcionará con mucho. Y no hay que ser ambiciosos. Espero la vida me permita aumentar mi espacio. Para poderles seguir trayendo ese tipo de cosas. Porque me encantaría hacer esto con una pantalla mucho más grande. Y demostrarles la diferencia. Pero es que acá se nota. Compuesto RGB. Compuesto RGB. Me encanta. Ya saben si les gustó este video. No olviden darse una pasadita por el canal. Encontrarán todo tipo de contenido electrónico y videojuegos. Como siempre. Respetando a los que les gustan los emuladores. Yo prefiero el hardware original. Este brillo. Este reflejo. Que no nos dejaba ver absolutamente nada. Ese zumbido que únicamente algunas personas nos fastidia en la cabeza. Y obviamente disfrutar y recuperar esa nostalgia. Que durante mucho tiempo. Fue la mayor compañía de muchos de nosotros cuando éramos muy jóvenes. Definitivamente se ve espectacular. Siguen modificaciones de consolas. Siguen obviamente aplicarle RGB a otros aparatos. A otros dispositivos. Y pues espero eso lo podamos ver en próximos videos. Miren acá. Eso está en compuesto RGB. Compuesto RGB. Y recuerden que aún podemos mejorar más. La imagen del Super Nintendo. Pero eso lo veremos en un futuro video. Ya saben si les gustó este video. Nos vemos en lo próximo. Así que... Chao, chao.